¿Cómo mantener la cabeza fría? Mantener la cabeza fría en este mundo moderno no es fácil. Estamos constantemente bajo la influencia de tareas importantes que hacer, información que analizar y personas que conocer. Dicen que hay que dejar que las emociones intensas o negativas se pasen para poder pensar con la cabeza y poder tomar las decisiones de forma acertada. Esto es que cuando se está en caliente se debe evitar a toda costa tomar decisiones puesto que después pueden surgir sentimientos de arrepentimiento o de culpa, porque en esos momentos cuesta ver con claridad. 1. Decide responder, no solo reaccionar. La emoción es una especie de combustible que nos impulsa a actuar, nota del movimiento dentro de correo o movimiento. Pero si seguimos inundando el sistema, podemos sufrir un sobrecalentamiento emocional. 2. Mantener la cabeza fría no significa tener ninguna emoción. Significa tener la cantidad justa para un rendimiento óptimo. 3. Cuando necesitamos manejar situaciones, una persona difícil, una presentación, una emergencia, una bomba, entonces tenemos que asegurarnos de hacer funcionar un motor frío con la cantidad justa de combustible. 4. Cuando perdemos la calma, dejamos de pensar correctamente. 5. Emociones como el miedo o la ira invaden la neocórtex, el trozo dentro de tu caneo que conserva la lógica, el desapego y el pensamiento estratégico. La próxima vez que te encuentres perderlo, dice a sí mismo. Muy bien, ¿cuáles son mis opciones aquí como realmente? Quiero responder. 2. Piensa en pensamientos interesantes. Piense en pensamientos geniales cada vez que sienta que sus emociones están tratando de secuestrarlo. 3. Cuanto más emocional se vuelve, más extremo se vuelve su pensamiento. Pero también puede funcionar a la inversa. Cuanto menos extremo sea su pensamiento, más tranquilo se sentirá. No es una cuestión de causa y efecto de la gallina o el huevo. Es más una calle de dos vías o un circuito de retroalimentación. Ejemplos de pensamiento extremo producido por una emoción fuerte. Esto va a ser un desastre. Esta persona es perfecta. Solo soy un perdedor. Me estoy volviendo loco. Me voy a arruinar. Me voy a poner en ridículo. Ahora, practique la modificación de su pensamiento cuando se dé cuenta de que está utilizando un pensamiento extremista. Algunas partes de esto pueden no salir tan bien y algunas estarán bien. Amo a esta persona, pero nadie es perfecto. Me siento emocionado en este momento, pero no me voy a volver loco. Las cosas serán difíciles por un tiempo. La gente pensará lo que pensará. Este es un artefacto explosivo peligroso, pero soy un experto mundial y estoy muy bien entrenado. La gente deprimida tiende a usar el pensamiento extremista la mayor parte del tiempo, voy a estar solo y no amado para siempre, y se agota debido a ese pensamiento apasionado. El objetivo principal es utilizar el tiempo para que aparezca nuestra parte racional, que se encarga de controlar la impulsividad. 4. Evalúe honesta y críticamente sus pensamientos y las acciones a las que conducen. La contaminación es una externalidad negativa. También lo es la contaminación acústica en tu cabeza. Hay efectos secundarios y consecuencias que no siempre son evidentes o necesariamente se reflejan en el costo de dejar que su cerebro se vuelva loco, sin control. Evalúe sus pensamientos y vea qué acciones lo llevan a tomar. Averigüe qué precios está dispuesto a pagar y cuáles no. Luego, ponte manos a la obra para eliminar esos procesos mentales y emociones que conducen a externalidades negativas en tu vida diaria. 5. Examine sus prejuicios e influencias antes de tomar una decisión. Finalmente, dedique tiempo a reconocer y reflexionar sobre posibles sesgos e influencias. Estas cosas juegan un papel muy importante en cómo ves el mundo y las decisiones que tomas. Desde el sesgo de confirmación hasta el anclaje y el efecto de un incrujer, nuestros cerebros ofrecen infinitas oportunidades para caer presa de todo tipo de sesgos cognitivos. Una vez que aprenda a identificar estos prejuicios, podrá ver la influencia que tienen en su proceso de pensamiento, las decisiones que toma y los resultados que generan en su vida. 6. Descubre metáforas y visualizaciones que te ayudarán a mantener la calma. Aquí hay uno que me ayuda. Intento imaginar mi problema como un nudo. Cuanto más entro en pánico y tiro de los extremos, más se aprieta el nudo. Pero, cuando adopto un enfoque singular, la calma se apodera de mí y puedo soltar un mechón a la vez. También podría ser útil visualizarse actuando con paciencia y concentración. Baje la voz e intente moverse lo más lento posible. Habla lenta y suavemente. Conviértete en la persona tranquila e imperturbable que ves en tu mente. Aquí hay otra técnica. ¿Conoce a alguien a quien describiría como imperturbable? Trate de pensar en lo que haría esta persona en su situación. 7. Tus pensamientos crean tu realidad. Es muy importante ser consciente de esto y comprender que tiene el poder de controlar lo que sucede en su mente. Cuando esté de mal humor, concéntrese en cambiar su forma de pensar. 8. Regular, no reprimir. El autocontrol es clave para que la persona que confronta una o varias situaciones críticas y desafiantes pueda permanecer en equilibrio. Lo inverso es la impulsividad y el descontrol, que afectan la capacidad de razonar, afrontar y resolver situaciones. Es esencial aprender a identificar los momentos, situaciones o acontecimientos en que somos invadidos por una o varias emociones fuertes y desestabilizantes. Asumir conciencia de lo que se percibe o siente, particularmente con emociones como la ansiedad, cólera y el miedo agudo. 9. Considerar los límites personales, por ejemplo, el momento en el que el miedo se transforma en pánico. El autodominio se inicia con el respeto a los límites individuales, para no exponerse a situaciones que aún no se pueden maniobrar, que nos rebasan e inciden en nuestros estados emocionales. Es lo contrario de ahogar o reprimir las emociones, significa regularlas y, ocasionalmente, cambiar estados anímicos, sentimientos y reacciones inapropiadas. Y por último, 9. Seamos objetivos y evaluemos los resultados en lugar del proceso. Hay múltiples formas de conseguir un mismo objetivo y no necesariamente unas son mejores que otras. Gracias. 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 Gracias.